Tu horóscopo personal de hoy martes, Aries, no permitas que te presionen, se impone que comprendas que tu eres el responsable de los problemas de otros, no dejes que te quiten tu valioso tiempo, por personas y cosas que ellos pueden resolver, enfócate en lo que tu tienes que hacer, tus números de suerte son el 8, el 43 y el 7, Tauro analiza tu vida en todos los aspectos, es importante que reconozca donde has fallado para que pueda ajustar tus planes y recibir el beneficio que tu te mereces, hay situaciones o condiciones que tu puedes cambiar, tus números de suerte son el 17, el 7 y el 21 Géminis, energía planetaria exalta tanto positivamente como negativamente, tu vida sentimental, tu estudio y toda decisión que tu tomes tendrá sus consecuencias, por lo que debes de ser muy cuidadoso con todo lo que tu hagas, tómate tu tiempo, tus números de suerte son el 16, el 22 y el 14, cáncer, desarrolla mayor fe en ti misma y no le temas a nada el miedo al fracaso, a que las cosas no te salgan como tu espera, se paraliza, confía más en tus talentos, decide hoy tomar las riendas de tu vida, tus números de suerte son el 6, el 23 y el 22, Leo baja la guardia, sospechas y dudas sobre una relación, pueden distanciarse de un amigo o alguien muy querido por ti, a veces idealizas y pones en un altar a personas que en realidad no han conocido profundamente, cuídate de engaño y tus números de suerte son el 16, el 8 y el 13, Virgo, los conflictos y las tensiones en tus relaciones de pareja o socio pueden traerte un ambiente incómodo y poco productivo a tu alrededor, examina tus pasos y mira hacia atrás para ver si eres tú o ella la que necesita para establecer la armonía, tus números de suerte son el 33, el 7 y el 22, Libra, asuntos de amor, asuntos de estudio, de salud pueden alejarte de tu trabajo o en el amor, por lo que debes de cuidar la misma como algo sagrado, cuida tu salud como algo sagrado, es importante reconocer que el cuerpo necesita descanso y distracción, tus números de suerte son el 16, el 14 y el 9, Scorpion, no quieras ser tú hoy la que mande, la que diga, la que dirija, tienes muy buenas intenciones, pero si no sabes comunicarte, explicar a los demás el porqué de tus acciones, esto pueden malinterpretar las mismas, actúa sabiamente y tus números de suerte son el 7, el 14 y el 20, Sagitario, se impone tener mayor cautela en asuntos de amor dentro de tu corazón, ya sabes lo que tú quieres hacer para el futuro, el comunicar a los demás lo que tú sientes, es a veces difícil, pero es muy necesario, llámalo, búscalo y tus números de suerte son el 4, el 7 y el 11, Capricornio, Capricornio, estarás ahora muy tranquila y complaciente e irás donde la marea te lleve, la energía positiva de los planetas, te lleva a tomar una actitud pasiva y relajada ante todo, disfruta del momento presente junto a ese ser querido y tus números de suerte son el 5, el 31 y el 9, Acuario, se abren nuevas fuentes de amor para ti, tu mente te llena de nuevas e innovadoras ideas, especialmente con todo lo que tenga que ver con amor, dinero, finanzas o negocios, el mejor momento para ti, podría llegar, búscalo y tus números de suerte son el 1, el 10 y el 30, Pisces, el universo, los planetas, el cosmos, dotándote de mucha energía, es tu momento para brillar, sacar hacia afuera todo lo bueno de tu personalidad, demostrar tus talentos y comenzar a buscar lo que realmente te brinda felicidad en tu vida, tus números de suerte son el 15, el 5 y el 23, tu horóscopo personal, búscalo todos los días en youtube José Canalda, suscríbete, compártelo en tus redes sociales, hasta mañana si Dios quiere